Vamos a cambiar de tema, hablamos también de lo que va a venir este fin de semana, es el fin de semana de carnaval, pero muchos de las localidades, principalmente de aquí en nuestra región, bueno, ya han comenzado con algunos festejos, incluso con algunas jornadas. En la localidad de Borrucía se realizó el pasado día viernes la quinta gala de carnaval, que justamente vino para cerrar todo lo que fueron esas tareas de colonia, de vacaciones, todas las actividades, bueno, todas terminaron finalizando con lo que fue esta fiesta de carnaval, con distintos sectores, por supuesto, de la comuna de Ibarlucea que participaron para poder darle cierre y festejar lo que es el carnaval. Compartimos la palabra del presidente comunal Jorge Mazón y también algunas de las imágenes de lo que ocurría el viernes por la tarde noche. Realmente es reencontrarnos después de dos años de imposibilidad por la pandemia y comenzar un poco a tener algo de presencialidad y convocar a la familia, que es lo que nos caracteriza por ahí. Así que, bueno, contento y pudiendo no solo brindar un espectáculo para la familia, sino también que los chicos tengan un protagonismo de la colonia, desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores. El Club Fueguito, nuestra área de discapacidad, todos integrados en una actividad que, bueno, es la primera para comenzar este 2022. Y, bueno, me mencionabas también que esto no se hacía hace dos años, ¿no? Claro, bueno, tuvimos otro tipo de modalidad porque realmente nos fuimos adaptando los dos años de pandemia a generar otro tipo de propuestas que nada tenían que ver con esto. Como actividad comunal es la primera. Hemos venido realizando algún tipo de actividad en el predio ferrocarril en colaboración para nuestro club social y deportivo, para demás instituciones, pero realmente es la primera actividad del año y con una propuesta comunal, donde también interactuamos con las instituciones intermedias, el club local tiene su buffet para poder generar algún recurso, los feriantes locales, o sea, una propuesta interesante y ojalá que se sostenga durante el año. Se lo ve muy ansioso a la gente, aún falta un poco para empezar y hay mucha gente convocada aquí en lo que es la avenida principal. Sí, realmente, bueno, la convocatoria siempre es plena, este año creo que con más ganas también, y, bueno, los chicos preparándose en el salón comunal, donde ahí ya preparan su vestuario y su producción para hacer todo un recorrido hasta este lugar. Bueno, ¿y hasta qué hora puede llegar a durar este evento? Y posiblemente dure hasta las 12, más tardar una de la mañana, estamos con el cierre con el grupo Amapola, también con Mauri Luney, un artista local, y siempre también en lo cultural agradeciendo al Ministerio de Cultura de la provincia, al Ministro Jorge León, que también hizo posible y nos acompaña para que esto podamos realizarlo un año más. También es una oportunidad económica muy importante para los feriantes que están acá. Es una gran oportunidad y, bueno, lo que tratamos es de generar, no en esta escala, pero sí sostener durante los meses que siguen para que esa pequeña economía local se siga moviendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!